En matemáticas, algunas operaciones tienen una propiedad fundamental que es conocida como propiedad conmutativa o conmutatividad. Eso que de pequeños nos enseñaban con aquella frase grabada a fuego en la cabeza de millones de personas. El orden de los factores no altera el producto. Vamos, queda lo mismo sumar 2 más 3 que 3 más 2 o multiplicar 4 por 5 que 5 por 4. Una propiedad, la conmutativa, que se ha extendido a muchas parcelas de la vida pero que ha sido incapaz de conquistar el mundo gastronómico. Ejemplo, dependiendo de cómo fusionemos los huevos y las patatas, podemos tener huevos fritos con patatas o tortilla de patata. La cocina es un mundo aparte donde todo es interpretable y eso es precisamente lo que sucede en este sorprendente lugar, donde los platos tradicionales reciben un lavado de cara, un lifting, una operación de cirugía estética que les cambia la vida. En definitiva, un giro de 180 grados. Eh, no, 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 este no es el giro al que me refiero. Alberto Soto y su equipo serán los encargados de demostrar que no es lo mismo sopas de ajo, de las de toda la vida, de las de cuchara y pimentón, que ajo de sopas, un verdadero laboratorio de la gastronomía, con acento palentino. ¿Quieren una lista de la compra? Hoy no les servirá de nada. Así que nos vamos a ahorrar ese tiempo. Ahora lo entenderán. Esto que ven son pimientos de torquemada, morcilla de villada y queso del cerrato. Sí, se lo prometemos. Y esto otro, lechazo con sus verduritas incluidas. De verdad, palabra de honor. ¿Entienden ahora lo que les queremos decir? ¿Aún no? Pues preparados, porque rebobinamos y comenzamos un programa en el que le daremos la vuelta a las cosas. Cabecera dentro. Eh, digo, dentro cabecera. ¡Suscríbete al canal! Los palentinos son gente afortunada. Y no solo por vivir en la segunda ciudad más verde de España o por estar rodeados de arte románico. Los palentinos tienen suerte porque tienen dos salones. Uno, el de su casa y otro, el de una reina, Isabel II. Sí, como lo oyen. Más de 30.000 metros cuadrados llenos de vida, movimiento y donde ya nos espera nuestro protagonista. Buenos días, bienvenidos al Parque El Salón. Estamos en Palencia, con P. Es una de las zonas céntricas. Antes estaba asfaltada, entonces la hicieron peatonal y se ha convertido un poco por el parque donde la gente viene con los niños y la gente viene a pasear, junto con un montón de establecimientos de bastante variedad. Yo siempre digo que es muy difícil encontrar en una ciudad y establecimientos de tan diferentes, todos juntos, en una zona muy céntrica, con muchas terrazas y todo precioso, como veis. Al palentino ya a todo el mundo. Yo creo que a todo el mundo nos gusta pasear y buena gastronomía y buenos establecimientos. ¿Y tú quién eres? Soy palentino y cocinero. Vale. ¿Y qué hace Alberto un día de diario en el Parque El Salón, además de aprovechar el sol? Yo tengo una relación. Yo por aquí pasaba todos los días para ir a mi colegio. Palencia es muy pequeñito, entonces, pues bueno, relación con todas las zonas de Palencia he tenido. Aquí tengo a mi familia, tengo a mis amigos, tengo a mi gente y tengo un nuevo establecimiento que hemos abierto casi ya un año, en noviembre. Te he dicho que soy cocinero y bueno, y empresario también. Me ha tocado también coger un poco las riendas de más puntos, no solo de la cocina, aunque lo que realmente me gusta es cocinar. Y bueno, pues tenemos diferentes negocios, Cepa 21, que es, llevamos ya 12 años allí haciendo eventos y con un restaurante gastronómico. Hacemos eventos también en otros espacios, como Parque El Postigo, aquí en Palencia hacemos un tour quemada. Y la nueva, nuevo nacimiento de algo que yo siempre he soñado y que es volver un poco a mi tierra, porque yo he estado por fuera de Palencia trabajando siempre, a montar algo un poco, para mí, muy especial. El nombre es Ajo de Sopas. Es un restaurante, bar en el que engloba, pues, luego os lo explico dentro, si queréis, para enseñaros un poco los espacios. Pero bueno, he creado un poco un concepto de lo que a mí me gustaría a cualquier establecimiento que yo vaya. Venga, vámonos, pa. Pues sobre gustos no hay nada escrito, para gustos los colores y en gustos y colores no discuten los doctores. Ale, y después de fulminarnos el refranero castellano, habrá que preguntar a este buen Alberto Soto cuáles son sus gustos, al menos para saber a qué nos enfrentamos. Pues no vamos a mentir, en Palencia no hemos tenido que coger un taxi, hemos dado tres pasos, desde el Paso del Salón hasta Ajo de Sopas. Discúlpanos, pero ¿no querrás decir mejor sopas de ajo? Mira, el primero que me lo dijo fue el del toldo. Cuando fuimos a, bueno, pues a contratar el toldo, el que puso las letras, me dijo que, bueno, que me lo cambiaba, ¿no? Que estaba al revés puesto. Y bueno, tiene un poco sentido. El sentido que le quisimos dar al nombre fue nosotros, o en mi caso concreto, yo no tengo, no sé, yo no he vivido en Tailandia, ni tal, yo cocino con producto de Castilla y León, que es donde más he desarrollado mi carrera. Adoro el producto que me da Castilla y León y, bueno, cogimos el nombre de, digamos que el plato por excelencia de la cocina castellano-leonesa, en concreto también de la cocina valentina, y le dimos la vuelta. Quisimos que en el nombre la gente un poco identificase un poco la filosofía que tenemos en el restaurante, que es tratar el producto de Castilla y León y darle un poco una vuelta. Si a alguno de los platos consideramos que esa vuelta mejora o le damos un poco una gracia o un punto de vista diferente, lo hacemos. Y si vemos que lo que hacemos es estropearlo, le dejamos como está. Eso es lo que quisimos hacer con el nombre. Ilusión una, cumplida. ¿Y la ilusión de ser profeta en tu tierra? Me apetecía muchísimo montar algo en Valencia. Aquí están mis amigos, está mi familia, están mis hijos. Es una gozada. En este parque yo jugué, jugaban mis hijos y primero vivo aquí. Evidentemente yo voy también al restaurante C21, voy todos los días, pero me encanta dar de comer a mis amigos, dar de comer a mi gente, dar de comer a mi familia. Mi hijo sale del colegio y pasa por aquí y me viene a ver. Supone mucha más presión cocinar para amigos y familia. Sí, sí, sí. Sí, porque te ven por la calle y esto me ha gustado más, esto me ha gustado menos, esto como tienen confianza. También es verdad que puedes tomar un poco el pulso también de las cosas que haces bien y las cosas que haces mal, porque hay gente de confianza que te dice, oye Alberto, que yo mejoraría esto. Y bueno, ayuda también a que los amigos y amistades y familias te digan sus comentarios. Y ahora llegará el momento en el que nos dice que era su ilusión de pequeño, que él sabía que con esfuerzo todo iba a llegar, que se lo esperaba. No me lo creo, no me lo creo, pero bueno, al final es algo que no sé si hace 20 años, desde hace 20 años que yo lo soñaba, pero sí que desde hace tiempo que a mí me apetecía. Todo dado la vuelta es mejor y ahora que los señores agentes han asegurado la zona, ha llegado el momento de voltear este programa. Lo que se puede o a lo que consideramos que se puede. Vamos a una vuelta, va, venga. En la vida lo importante es sorprender y ser sorprendido. Esa es la chispa. Y Ajo de Sopas ya llama la atención desde el nombre. Una vez dentro, luces futuristas, un pasillo interminable y sí, un jardín en el techo. Este no es un lugar normal. Bueno, es el sueño de Alberto, que ¿cuándo se hizo realidad? Pues Ajo de Sopas se hizo realidad en noviembre del 2017, hace casi un año ya. Como os he comentado, mi ilusión es tener en el establecimiento cosas que a mí me apetece encontrarme cuando yo salgo fuera. Cosas que a mí me gustaría comer en la terraza, una terraza o en un restaurante, es lo que pretendía hacer. Jugamos a dos cartas. Digamos que un poco también la estructura del local también me marcó la hora de idear esas dos cartas a las que jugamos. Tenemos una carta que es un poco más informal, con medias raciones, que es lo que servimos en la parte de barra, que es donde estamos ahora, parte de pasillo y fundamentalmente también en la terraza, en la cual vamos a tener dentro de poco tiempo una terraza cubierta también, va a ser un comedor que utilizaremos para grupos y pequeños eventos privados, etc. Y luego un menú degustación, un menú degustación que simplemente reservimos en el comedor, que luego vais a ver. Por la estructura del comedor tiene muy poquitas plazas, como 22, 24, depende un poco de las reservas, y simplemente damos ese menú degustación en el comedor, que es una estructura que a mí me ha gustado mucho trabajar desde hace tiempo, pues considero que es una estructura fantástica para tener producto fresco, siempre óptimo. Nosotros seguimos con el refranero. Sopas y sorber, no puede ser. No se puede estar en misa y repicando. Y quien mucho abarca, poco aprieta. ¿Cómo conseguirá Alberto que la cocina informal y la cocina formal convivan en perfecta armonía? No es fácil, porque hay un momento del servicio, y esto ya es un poco tema, digamos, de la operativa del negocio. Que se te juntan la salida del pase de esas medias raciones de algo más informal, con el montaje de los platos, del momento de las comidas o de las cenas, del menú degustación, que es verdad que requieren un poco más de delicadeza, digamos, o tienen muchos más componentes los platos. La decoración la ha hecho, la verdad que, bueno, que estamos encantados con Carolina, de comodos interiores, que además es amiga. Yo necesitaba realmente que quien se encargase un poco de esto, pues que me conociese y que supiese de mí y de mis gustos, ¿no? Y de, porque muchas veces en las decoraciones nos olvidamos de la parte práctica a la hora de trabajar. Y, bueno, pues es que fue fantástico, o sea, realmente fue una experiencia fantástica y nos cogió enseguida lo que queríamos. Queríamos que fuese cálido, que fuese cómodo. No puedo hablar más que maravillas. Concepto, ok. Decoración, ok. Pero aquí nos falta algo. Te falta... ¿Qué te falta? Dímelo tú mejor. Te falta comida. ¡Jo! Pero qué listo es este Alberto. Bueno, yo tengo un punto de vista. Al final yo aquí he hecho lo que yo he considerado que es lo mejor, o vamos, es lo mejor, desde mi humilde punto de vista. Yo no conozco y a lo mejor se me quedan cortas los conocimientos, pero no conozco ninguna media ración y ninguna ración que esté en la barra y cuando pase una hora, mejore. Y cuando pasen dos horas, mejore. Entonces lo que intentamos hacer aquí es sacarlo en el momento. O sea, cocinar inmediato porque cualquier pequeña cosa, tanto frío como caliente, desde mi, repito, mi humilde punto de vista, mejora hecho en el momento. Lo que tenemos son cartas para que la gente vea cuál es lo que ofrecemos y que lo pueda ver sobre papel, pero que realmente lo hagamos en el momento. En menos de un año, ajos de sopa se ha convertido en una referencia en la gastronomía de Palencia. TripAdvisor lo declara como el segundo mejor restaurante de la ciudad. Google le da una puntuación de 4,4 sobre 5. Nadie puede negarlo. Las redes sociales son hoy por hoy un gran escaparate y Alberto lo sabe. Toma, Patri. Gracias. ¿Cómo estás? Pues bien. Bueno, presento a Patricia. Patricia es una amiga mía y además trabaja con nosotros. Es la que se encarga del tema de comunicación, de webs, de contestar a las entradas del trip, etc. Eso estaba haciendo ahora, revisando un poco las redes y el tema de TripAdvisor. Pues yo muy mal. Yo la verdad que con sinceridad os digo que no lo suelo mirar. Es verdad que a veces lo miro, no os voy a engañar. Pero no soy muy partidario de un sitio en el que alguien puede escribir cuando ni siquiera ha podido estar. Pero bueno, para eso está Patricia también, que se encargue ella. Bueno, no te quejes mucho que la verdad que todas las opiniones son muy buenas. Bueno, la verdad de todo. Sí, pero bueno, en general la verdad que están muy bien. Hay que darle la importancia justa, pero bueno, es una forma de que otras personas sepan la opinión de los clientes. Para nosotros, o yo lo considero así, es importante contestar a todo el mundo, sean opiniones negativas o positivas. No solo en TripAdvisor, también en Google, en Facebook y tener un poco de empatía con el cliente. De hecho, bueno, hay veces que ahí ha habido algún problema por el motivo X que sea o eso es lo que comentan. Entonces Alberto y yo siempre hablamos, vemos un poco qué es lo que ha podido ocurrir y nos ponemos de acuerdo, evidentemente, en la contestación que hay que dar al cliente. A ver, yo creo que todos nos equivocamos en nuestros trabajos y el que diga lo contrario miente. Nuestro problema es que estamos, nuestro problema es el de gente con nuestro tipo de negocios. Estamos expuestos a que cualquier mínima equivocación, yo siempre digo que hacer muchísimas cosas bien para que ya al final de 200 comentarios buenos o de 200 cosas bien hechas se escuche ahí un poquito bien. Y medio tropezón o a lo mejor un tropezón gordo que lo podemos hacer. Ojo, para que de repente todo lo que has conseguido se vaya en un minuto al suelo. Estamos muy expuestos, de verdad. Y eso da un poco de pánico o da un poco de vértigo. Pocas veces nos dan un poco de margen de error. Cuando creo que todos nos deberíamos mirar en nuestros oficios y todos tenemos días buenos, días malos, nos equivocamos y bueno, y hay cosas que no se ven en otros negocios, en otros oficios. Y aquí a nosotros se nos ve todo y encima hay maneras para dar pie para que hablen de ello. Conocí ajo de sopas porque Alberto me llamó para colaborar con él y la verdad es que cuando entré ya solo el establecimiento me pareció una auténtica pasada. Después, bueno, pues empecé a probar algunas de las elaboraciones y como a mí me gusta el buen comer y el buen beber, como a todo el mundo, pues la verdad es que... Es de agua para ti, es de agua. Sí, ya lo veis. Bueno, pues empecé a probar algunos de los platos y la verdad es que resulta bastante sorprendente. Creo que Palencia tiene mucha suerte por tener un establecimiento como ajo de sopas. Este es uno de los platos a lo mejor que puede identificar lo del nombre ese de ajo de sopas. Este es uno de los platos que os he comentado, de la carta está un poco informal, de terraza, de barra tal. Simplemente lo que hemos hecho es unificar morcilla de villada, pimiento de torquemada y queso de Palencia, que digamos que a lo mejor son de los tres productos característicos de la gastronomía palentina, bueno, pues dándole un formato gofre. Es un poco esa vuelta de la que hablábamos antes. Entonces, esto es un gofre de morcilla, gofritura de pimiento de torquemada, morcilla de villada y una crema de queso de cerrato. Patricia es la voz del ajo de sopas en internet. Mientras ella teclea, Alberto habla con las manos. Y eso solo puede significar una cosa. Es el momento de ir a la cocina. Pues prefiero eso que hablar. Sí. Venga, va. Nosotros te seguimos. Esta es la cocina del ajo de sopas, aunque más que una cocina parece un quirófano. Cada uno a lo suyo. Trabajo meticuloso, acero inoxidable, pulcritud, el kilómetro cero de una nueva gastronomía. Y nosotros estamos dentro. Ya estamos en la cocina. Aquí la verdad que nos desenvolvemos mejor. A mí me gustaría primero presentaros al equipo, si no os importa, ¿vale? Para que conozcáis. Tony, jefe de partida de caliente. Rubén, que por Rubén no atiende, atiende por oso, que es el jefe de cocina. Pascu, jefe de partida de frío y aperitivos. También Clara. Tenemos también a María, a Marta y a Manu, que están fuera. Todos son jóvenes, pero bueno, que hay que decir que estamos abiertos a gente que sobre todo le guste lo que hace. Y vamos a montar un plato del menú de gustación. Hemos visto un poco el concepto con el gofre de lo que es la carta de barra de terraza. Y os voy a montar la carne que actualmente está en el menú, el plato de termina de carne, que es un canelón de lechazo entreasado. El entreasado es una elaboración típica palentina. Realmente el asado es más típico de Valladolid y de Segovia. En Palencia no teníamos hornos, pero sí que teníamos buenos lechazos. Entonces lo que siempre sé, yo he visto en mi casa y a través de mi abuela también me contaba, que el hecho de no haber hornos, entonces bueno, pues se tenía que buscar la vida para poder cocinar el lechazo. La elaboración típica del entreasado es palentina, que es una forma de asar, pero en cazuela. Se leña de verduras, nosotros lo que hacemos es deshuesar y hacemos un canelón con una pasta fresca. La base del plato es una crema de alcachofa. La mojamos con un caldo de cocido también para potenciar. Tenemos unos puntos de una crema de romero. Dos puntos. Y punto final. Bueno, el lechazo, como os he dicho, le hemos deshuesado, le hemos hecho canelón con una pasta fresca, le hemos pasado por horno con una salsa morna y le vamos a volver a gratinar ya antes de montar. Sí, están pensando lo mismo que nosotros. ¿Qué narices es una salsa morna? Morna es una salsa que viene de... La base es una bechamel, que lo que le hacemos es añadir también queso de oveja y huevo. ¿Pensaban que en el ajo de sopa se gratina en el horno? Error. Aquí las cosas se hacen bien, así, a soplete. Retiramos con cuidado todo lo que sobra. Lo cogemos con mucha delicadeza. Ahora, sobre la crema de alcachofa. Vamos a añadir unas mollejas de lechazo también, las hemos glaseado. Esto es aceite de oliva, encima de la crema de alcachofa. Y esto que son unos brotes de zanahoria. En el lechazo le hemos deshuesado, el entrasado lleva también verdura y una de las verduras que le metemos es zanahoria. Bueno, y un poco es el sentido del brote de... Bueno, esto es uno de los plantos, como os he dicho, del menú degustación, que es la parte de carta que hacemos en el comedor. Y en concreto, esta es la carne con la que terminamos el menú actual, que cambiaremos en unos días. Para mí es más importante que la comida. Y soy cocinero. Nosotros podemos sacar algo de cocina que, bueno, por momentos no esté del todo correcto, pero con un buen servicio me lo pueden ensalzar. Y por el contrario, podemos hacer maravillas y cosas muy ricas dentro de la cocina, pero estropearlo el servicio. Entonces la importancia que le damos nosotros al servicio es más incluso que la cocina. Pues si el servicio es un ingrediente más, habrá que ir a localizar a la otra cocinera del ajo de sopas. Bueno, no exactamente cocinera, sino jefa de sala. De nombre, Marta. Sus dominios, un coqueto comedor. No quería que os fuerais sin conocer la sala que hemos hablado, que es donde nosotros damos ese menú degustación del que os comenté. Ya veis que es una sala, bueno, pues pequeñita, no tiene muchas plazas. Lo que intentamos es dar poquita gente lo mejor que podemos y que sabemos. Y aquí es donde nosotros realizamos el menú degustación. Me falta presentar a la jefa de sala, que es una fenómena. Conmigo trabajo desde hace mucho tiempo, luego pasamos un tiempo sin trabajar juntos. Ella es la que dirige, se llama Marta, y es la que dirige un poco todo en general y la directora de, la jefa de sala del restaurante. Bueno, a mí la palabra jefa no me gusta. Y bueno, pues... Trabajar con Alberto es muy fácil. Pues bueno, no es difícil. Trabajar con Alberto es, sí, es fácil. Como nos conocemos de hace mucho tiempo... Si no lo digas, estamos ya mayores. El tranquillo no es lo más difícil. Es el bueno, pues el tener las mesas, el que todo esté bien, preparado y el procurar que el servicio salga bien, que la gente esté cómoda, a gusto y que se vayan contentos, que es lo que pretendemos. Una de las diferencias, en concreto de Marta, está mal que esté ya delante, pero le gusta lo que hace. Y eso, igual que a mí me gusta en mi zona, a ella le gusta mucho esto y eso el cliente lo acaba notando. Hemos pillado la indirecta, así que nosotros ya te dejamos que te vayas a tu zona que se echa la hora encima, ¿no? Sí, sí, bueno, nos llega el momento un poco del servicio y sí que os tengo que dejar, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, pues los cocineros estamos como obligados, ¿no? Dentro de la sociedad a ser todos arqueñanos y a ser todos comunicadores. Yo no, a mí se me da fatal y a mí me gusta cocinar y no me gusta mucho hablar en público, pero de verdad que he estado muy a gusto con vosotros. Muchas gracias por haber venido y que tengáis mucho éxito en el programa. El nombre precioso, el aperitivo, ¿eh? Y nada, gracias. Aunque somos gente de letras, hemos conseguido demostrar que la cocina escapa a la conmutatividad y que quizá a veces merece la pena cambiar el orden de los factores para cambiar el mundo o al menos nuestro mundo. Probar cosas que sabemos que gustan, pero de otra manera. Dar una vuelta a lo que nos rodea. Olvidarnos de caminar en círculos que nos obligan a repetir una y otra vez las cosas. Avanzar en línea recta. Las sopas de ajo ahora son ajo de sopas. ¿Y por qué no convertir a este lugar en la primera parada de un viaje a la nueva gastronomía? Atrévanse a cambiar las cosas. Como dice el proverbio, más vale arrepentirse de algo que has hecho que arrepentirse de algo que nunca te atreviste a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!